La Ciencia y la Ingeniería En este caso nos va a hablar el catedrático de la Universidad de Oviedo, Javier Sebastián, sobre la energía, la energía eléctrica en concreto, que en estos momentos es un tema que yo creo que tiene la máxima relevancia y la máxima novedad. Bueno, Javier ya dije es catedrático de la Universidad de Oviedo, del área de tecnología electrónica, tiene muchísima experiencia de muchos años en todo tipo de actividades científicas relacionadas siempre con el tema de la energía, como dice él, una parte muy pequeña y muy específica del mundo de la ingeniería eléctrica y de la tecnología electrónica que nos lo explicará en su presentación. Y sin más, os dejo con él y me bajo. Muy bien, muchas gracias Marta por tu amable presentación. Bueno, pues vamos a empezar con la charla de hoy. La charla de hoy está dedicada a la energía eléctrica y está esencialmente pensada para personas no especialistas en los temas de ingeniería. Va a haber una parte que va a tener que ver con un poquito de historia, un poquito de física y luego un poquito de ingeniería, pero una ingeniería fácil, una ingeniería sin fórmulas, etc. Bueno, la guía de la presentación es la siguiente. Vamos a hablar en primer lugar de cuánta energía necesitamos. Luego vamos a hablar de por qué es la energía eléctrica tan necesaria a día de hoy. Posteriormente vamos a ver cómo se puede obtener energía eléctrica desde un punto de vista físico. Y después vamos a ser realistas buscando maneras eficientes y que tengan sentido en ingeniería de obtención de energía eléctrica. Vamos a hablar de algo que es fundamental en el mundo de la energía eléctrica, que es el almacenamiento. Luego veremos qué conseguimos hacer con la energía eléctrica y finalmente hablaremos de unas conclusiones. Bueno, ¿cuánta energía necesitamos? Bueno, aquí en la transparencia aparece una manzana sobre una mesa. Si admitimos que... Ay, perdón. Es que no hay... Vale, es que es lo que veo aquí... Bueno, un pequeño desfase, un pequeño problema con el desfase. Bueno, lo que vemos es una manzana sobre una mesa. Si esa manzana es de 100 gramos más o menos, ejerce sobre la mesa una fuerza de un newton. Si nosotros cogemos la manzana y la subimos un metro, hemos realizado un trabajo de un julio. Y si esta operación la hacemos en un segundo, hemos ejercido una potencia de un vatio. Bien. Por ejemplo, Indurain, en sus mejores momentos, era capaz de desarrollar una potencia de 500 vatios durante una hora. ¿Correcto? Claro, este es el caso de Indurain. Eso quiere decir que Indurain sería capaz de coger banastas de 50 kilos, estar subiéndolas un metro por segundo y estar así haciéndolo una hora. Vale, pero eso es Indurain. Nosotros, desde luego, no seríamos capaces de hacer esto. Uno de nosotros podría desarrollar más o menos una potencia del orden de 100 y pocos. Aquí he puesto 130 vatios en una bicicleta. Por seguir buscando valores de las potencias habituales en nuestros alrededores, un taladrador desarrolla una potencia del orden de 800 vatios, un horno 5 kilovatios, 5.000 vatios, un coche del orden de 80 kilovatios, 80.000 vatios, un tren del orden de 2 megavatios, 2 millones de vatios, si es un tren normal, si es un ave del orden de 8 megavatios, y los motores, el par de motores de un Jumbo, pues son más o menos 20 megavatios cada motor. Eso quiere decir que, por ejemplo, un tren, para desarrollar la potencia que tiene un tren, deberíamos coger más o menos del orden de 13.000 ciclistas, que es curioso, y tenerles pedaleando a los 13.000 ciclistas, si es el trayecto del tren es de 6 horas de Gijón a Madrid, pues tendrían que estar pedaleando todo ese tiempo los ciclistas. Que es precisamente el censo de habitantes de Llanes, o sea, tendríamos que coger a todos los habitantes de Llanes, ponerles a pedalear, y con eso tendríamos más o menos la misma potencia que está desarrollando un tren. Bien, está claro que desde tiempos inmemoriales las actividades normales del ser humano han requerido más potencia que la que él puede desarrollar con sus cualidades naturales. En esa línea, el ser humano optó por intentar obtener energía y potencia de los animales, también del viento y del agua, y finalmente del fuego. Precisamente obteniendo potencia del fuego, el hito fue el desarrollo de la máquina de vapor. La máquina de vapor, digamos, el desarrollo más famoso es el de Watt, y supuso el comienzo de la revolución industrial. Con la revolución industrial y con el uso de la máquina de vapor, fue posible transporte en tierra, unas necesidades bastante más altas que las que se conseguían con animales, garantizar el transporte en el mar, y surgieron cantidad de fábricas. Vamos a entrar en una de esas fábricas, una fábrica en este caso del siglo XIX, y vamos a ver qué hay dentro. Realmente, una de las fábricas que aparece aquí, esta de los explosivos, no sé si se ve bien, esta de aquí, es del siglo XX, es de una fábrica de obuses, en Inglaterra, en la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿qué nos llama la atención de inspeccionar una fábrica de esos tiempos? Pues, esencialmente, la gran cantidad de poleas que hay dentro de la fábrica. Bien. ¿Por qué necesitamos energía eléctrica? Pues porque hay muchas poleas, aquí había muchas poleas. Eso quiere decir que la energía motriz que se genera, en este caso, pues por ejemplo, con una máquina de vapor, se transporta de una manera poco fácil de unos lugares a otros lugares. Ese es el principal inconveniente. Desde luego, sería imposible transmitir a base de poleas la fuerza motriz de una máquina de vapor kilómetros y kilómetros. Eso sería impensable. Por tanto, la energía mecánica se transporta de una manera difícil a grandes distancias. Y esto no ocurre con la energía eléctrica. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a inventarnos dos mundos. Aquí vamos a ver en la parte de arriba de la transparencia un mundo sin energía eléctrica. Y debajo, un mundo con energía eléctrica. Aquí tenemos una central, una física. Estamos aprovechando de alguna manera la energía potencial del agua para generar aquí energía cinética y esta energía cinética aquí acaba siendo energía de rotación en una turbina. Supongamos que tenemos un mundo sin electricidad y queremos llevar la energía motriz desde su generación hasta el consumo. Tendríamos que montar un sistema de poleas, luego distribuir la energía dentro de los domicilios con poleas, etc. Evidentemente esto tiene muchísimos inconvenientes. Por supuesto, el rendimiento sería bajísimo, el mantenimiento sería muy caro, el sistema sería ruidoso y ocuparía un gran volumen. Realmente, aquí en la parte del exterior no nos lo podemos imaginar. El volumen quizá no fuera un problema pero dentro de una vivienda tener todo un sistema de poleas para distribuir la energía mecánica sería impensable. En cambio, si hacemos todo esto con energía eléctrica, transformamos la energía mecánica aquí en energía eléctrica y la distribuimos, conseguimos que la energía llegue pues con un rendimiento muy alto, que llegue de una manera silenciosa, sin casi mantenimiento, esto es importante, nosotros casi nunca vemos a nadie arreglando cosas en las líneas de alta tensión, el mantenimiento es realmente bastante bajo y además ocupa muy poco volumen, la energía eléctrica entra en nuestros domicilios sin que nos enteremos, no hay nada más que en la pared el enchufe para que llegue la energía eléctrica más. Entonces, esencialmente se transporta muy bien, esta es la gran ventaja de la energía eléctrica, se transporta muy bien entre puntos fijos y luego a su vez se almacena bastante bien, aquí he puesto, no sé si se ve desde atrás, no se ve, bueno, he puesto el bastante entre comillas porque bueno, yo creo que ahí está todavía el reto en conseguir que se almacene de mejor manera. ¿Cómo sería una casa nuestra sin energía eléctrica? Pues podríamos cocinar con una cocina de carbón, iluminarnos con una lámpara de queroseno, de petróleo, ¿podríamos tener lavadoras, frigoríficos, lavaplatos, etcétera, etcétera? Sí, sí, porque al final aquí dentro, dentro de la lavadora no hay más que motores que mueven cosas que dejan pasar agua o bueno, que mueven la ropa, mueven las bombas que hace el ciclo del agua, dentro de una nevera no hay más que un compresor que mueve un fluido que describe un ciclo frigorífico, entonces esto sería posible hacerlo sin electricidad, sí, pero habría que llevar la energía, tendríamos que llevarla por poleas y evidentemente pues esto no sería un mundo digamos, bueno, que pudiéramos realizarlo. Bueno, entonces, ¿de dónde podemos sacar la energía eléctrica? Aquí viene una parte que es esencialmente física, ¿de dónde podemos obtener energía eléctrica? Bueno, pues hay una primera, siguiendo incluso un proceso histórico, hay una primera manera de obtener energía eléctrica, en general, de obtener electricidad que es por frotamiento, esto es lo que se llama el proceso de obtención, o mejor dicho, la energía obtenida de esta manera se ha obtenido por un sistema de tribo electricidad. Bien, todos hemos jugado alguna vez con obtener energía eléctrica, bueno, generar electricidad de esta manera, sin más que pues coger un bolígrafo y flotarlo pues con un jersey de lana, por ejemplo, ¿no? Esto era bien conocido desde la antigüedad, de hecho, lo conocían los griegos y el nombre, todo lo que deriva del nombre eléctrico viene de la palabra que describe el ámbar en griego. El ámbar es capaz de ser eléctricado por eso también. Con máquinas como la que aparece en la figura, no sé si se vuelve a ver o no, estas máquinas muchas veces están en los laboratorios de física, esta en particular es un modelo desarrollado en el siglo XIX, es un modelo relativamente moderno, se pueden obtener tensiones enormes, tensiones del orden de 80.000 voltios y por supuesto la electricidad por flotamiento es la que está detrás de las tormentas, de los rayos de las tormentas. Bien, un poquito de información sobre las tormentas, la electricidad de las tormentas. Bueno, pues la energía que desarrolla un rayo está entre los 1.000 y 10.000 millones de julios. Si comparamos esta energía con la de la gasolina sería pues más o menos la equivalente a tener la que tenemos entre 30 y 300 litros de gasolina. O sea que con un rayo no de los más pequeños sino un poquito por encima de los más pequeños iríamos en coche de Gijón a Madrid. Correcto. La energía que tiene el rayo es suficiente. Una descarga de un rayo. En cuanto a las corrientes que deja pasar un rayo pues son del orden de hasta 200.000 amperios. Para que nos hagamos una idea una estufa normal conectada a la red eléctrica viene a consumir pues como 5 amperios. Esto son 200.000 amperios. En cuanto a tensión la tensión es descomunal. La tensión de la red sabéis que es 230 voltios que alterna pues un rayo tiene tensiones del orden de 100 millones de voltios. 100 millones de voltios. Bueno, lo que pasa es que no hemos sido capaces de domesticar este tipo de energía. Bueno, es una curiosidad pero no nos es útil para obtener energía. Hay una cosa muy importante y aquí va a aparecer las dos únicas fórmulas que van a aparecer en la presentación. La potencia es desde el punto de vista eléctrico es producto de tensión y de corriente y lo que es la energía es siempre la potencia por el tiempo. Todo esto simplificando las fórmulas al máximo suponiendo que todas las magnitudes sean perfectamente constantes. Cuando analizamos lo que ocurre con un rayo pues lo que ocurre es que tenemos tensión la tensión es muy alta la corriente es muy alta pero el tiempo es muy corto. Entonces realmente tampoco podemos pensar en otras cosas porque los rayos no están siempre disponibles en utilizar la energía de las descargas de los rayos pues para aprovecharla de alguna manera o de alguna manera. En general para tener energía eléctrica necesitamos tener tiempo pues tensión necesitamos tener corriente y también tiempo. Bueno ¿Cómo conseguimos que una descarga eléctrica dure tiempo? Bueno pues esto se tardó en conseguir y esto lo consiguió esencialmente Volta y lo consiguió a partir de transformar la energía química en energía eléctrica. Aquí en esta foto que sí espero que se vea aparece Alejandro Volta que es esta persona de aquí junto con Napoleón Bonaparte y estaba este cuadro que describe el momento en el que Volta presenta su pila la pila de Volta la primera manera de obtener circulación de corriente eléctrica de una manera constante en el tiempo en el tiempo a Napoleón por supuesto y esto es muy útil la transformación de energía química en energía eléctrica a veces se puede hacer reversible y esto es fundamental porque esto es origen de las baterías y por tanto este tipo de transformación es muy útil para almacenar energía eléctrica a través de la energía química digamos que también la obtención de electricidad desde el hidrógeno vuelve a ser otro proceso de transformación de energía química a energía eléctrica el gran problema es que nosotros no podemos estar obteniendo sistemáticamente energía eléctrica desde la energía química porque esa energía química la necesitamos haber obtenido inicialmente por otro proceso dicho de otra manera en la naturaleza la energía química no aparece así como así de alguna manera los procesos de formación de la tierra han anulado la energía química en general digamos de alguna manera podríamos tener átomos por separado que nos podrían dar energía pero esa unión ya se ha producido entonces si queremos volver a tener energía química tenemos que dar otro tipo de energía entonces esa energía química luego tener energía bien siguiente proceso de obtención de energía eléctrica desde energía mecánica a través de variación de campo magnético esta es la más importante de todos de todas las de todas maneras al menos hasta ahora desde principios del siglo XIX se sabía que la presencia de un campo magnético estático cerca de un conductor no conducía no producía energía eléctrica pero Faraday demostró que si se cambiaba el campo magnético si había variación temporal del campo magnético si se producía energía en este ejemplo vuelvo para atrás en la animación si cojo y muevo este imán aquí tengo ¿se ve el ratón? no, no se ve el ratón aquí tengo una bobina esto no es más kilo de cobre esto es un voltímetro aquí tengo un imán si cojo e introduzco el imán mientras haya movimiento del imán voy a tener tensión voy a generar tensión ahora hay una cosa muy importante y esto es trascendente para lo que va a venir después si nosotros conectamos una carga eléctrica si intentamos que esta que la corriente eléctrica que circula por aquí bueno aquí si es un voltímetro ideal realmente no circularía prácticamente corriente eléctrica si conectamos algo que pida corriente que deje circular corriente eléctrica lo que va a ocurrir es que esta introducción del imán va a ser más complicada de alguna manera de alguna manera las corrientes que se van a generar se van a oponer al hecho de mover el imán dentro de la bobina vamos a incidir en esto un poquito más aquí tenemos el imán moviéndose dentro de la bobina se ha movido con facilidad si no hemos conectado nada a la bobina ahora vamos a conectarle una bombilla y nos va a costar más mover el imán y a cambio lo que va a ocurrir es que va a haber energía eléctrica en esa bombilla bueno este es el principio de obtención de la mayor parte de la energía eléctrica de la que disfrutamos a día de hoy evidentemente no se hace con una bobina como esta y con un imán sino que se hace con una máquina que se llama un alternador un alternador tiene en el fondo los mismos elementos que en el experimento que hemos escrito tenemos aquí una bobina y aquí tenemos polos de un imán y se va a mutir esto es una manera sencilla de hacer una alternadora y alternador en muchísimas bien aquí se puede ver en la transparencia que no sé si de nuevo se se verá por la mesa se puede ver pues un despiece de un alternador bien más formas de obtener energía eléctrica pues sencillamente aplicando tensión mecánica que produzca deformación en determinados sólidos esto es lo que se llama el efecto piezoeléctrico el efecto piezoeléctrico fue descubierto por los hermanos los hermanos de Curí perdón mucho antes de que de que de que existiera el matrimonio de Curí bien desquivamos el experimento vamos a coger por ejemplo un trozo de cuarzo aquí tenemos un trozo de cuarzo cortado de una determinada manera no vale coger una piedra de cuarzo de cualquier forma hay que cortarlo con una serie de reglas en función de los ejes cristalográficos y lo que vamos a hacer es presionar con esta tenaza que aparece aquí vamos a presionar pienso que se ve el ratón y luego no se ve el ratón bueno vamos a presionar esta especie de tenaza y cuando presionamos lo que va a ocurrir es que se va a generar tensión eléctrica y además se pueden generar tensiones eléctricas bastante grandes en cualquier caso la carga eléctrica que se genera que es lo que luego va a dar origen a circulación de corriente eléctrica es pequeña entonces este sistema bueno tampoco va a ser uno de los sistemas claves para obtener energía eléctrica en cualquier caso este fenómeno se utiliza frecuentemente en encendedores por ejemplo esto que aparece aquí en la transparencia es un ignitor de los que se utilizan para encender calderas calderas de gas más maneras de obtener energía eléctrica pues transformar lo que es diferencia de temperaturas en energía eléctrica esto se puede hacer directamente sin un ciclo termodinámico sin más que acudir al efecto termoeléctrico descubierto por Sebeck y que bueno para montar un experimento que lo describa pues sería bastante sencillo aquí hemos montado trozos de hierro lo que está aquí en azul se supone que es hierro lo que está aquí como en naranja se supone que es cobre entonces lo que vamos a hacer es tener un montón de uniones entre cobre y hierro y lo que vamos a hacer es calentar unas y no las otras o sea generar un salto térmico si generamos un salto térmico aquí va a aparecer en este lado va a aparecer tensión eléctrica correcto bien el gran problema de este sistema de obtención de energía eléctrica es que los buenos conductores de la corriente eléctrica son buenos conductores del calor y entonces es bastante difícil mantener esta diferencia de temperaturas que comentamos sin embargo y este es un asunto que a mí me parece especialmente maravilloso las famosas sondas Voyager una de las cuales parece ser que ahora está ya dando sus últimos coletazos que llevan 44 años viajando por el espacio que a día de hoy están a una distancia que su comunicación supone más o menos un tiempo de casi un día están ahora del orden de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra pues estas ondas siguen transmitiendo señales de radio tienen un transmisor de radio muy pequeño de 10 vatios que se alimenta precisamente por un sistema de este estilo un sistema termoeléctrico en este caso a diferencia de temperaturas se consigue desintegrando plutón en el caso de los guayos bueno sigamos más sistemas de obtención de energía eléctrica pues directamente desde la luz desde la radiación electromagnética se puede conseguir energía eléctrica el efecto fotoeléctrico mejor dicho el efecto fotovoltaico fue descubierto por el segundo de los investigadores de la saga Beth Kerel el último obtuvo el premio Nobel ligado a estudios relativos yo creo que a sustencias radiactivas fueron tres generaciones y el segundo de ellos fue el que descubrió vamos el padre del que obtuvo el premio Nobel fue el que descubrió el efecto fotovoltaico por supuesto a día de hoy el efecto fotovoltaico con el efecto fotovoltaico se construyen las células fotovoltaicas en este caso basadas en semiconductor y semiconductores de los que llaman tipo P y tipo N por supuesto en los tiempos de Beth Kerel no era así con incidencia de fotones de la luz sobre esta placa podemos conseguir generar energía normalmente las tensiones que se obtienen por celdas son bastante bajas pero se pueden conseguir tensiones muy grandes a base de conectar pues vallas celdas en serie bueno de todas estas formas que hemos visto de obtener energía eléctrica o generar en general electricidad vamos a ser realistas cuántas de ellas nos valen para su uso en ingeniería hasta ahora en el fondo es física y me he dejado una me he dejado una de la que no he hecho transparencia pero sí que me hace la pena que la comentemos por supuesto nosotros generamos energía eléctrica sencillamente cuando comunicamos cuando están funcionando nuestros sistemas nerviosos ¿de acuerdo? y hay además animales que son capaces de generar energía eléctrica también pero bueno no pasa de ser una curiosidad desde el punto de vista de ingeniería vamos a ser realistas entonces ahora obteniendo energía eléctrica bueno ¿qué vamos a pedir a energía eléctrica? bueno pues que queremos que la energía eléctrica esté siempre disponible esto es esto es una cosa importante a mí hay una película que a mis compañeros de trabajo les comento muchas veces que se llama Esa pareja feliz de Fernando Fernández y Elvira Quintillá no sé si alguno de los presentes ha oído hablar de esta película yo se lo comento porque en ella hay un curso el protagonista hace un curso de electrónica que se llama La felicidad por la electrónica y me gusta usarlo pues como como lema entre nosotros La felicidad por la electrónica bueno entonces en esta película se ve como ella que plancha por las noches tiene que decidir en qué horario plancha porque llega un cierto momento en que se porta la luz ¿vale? esto ocurría en la posguerra y nosotros no estamos preparados para eso nosotros queremos que la energía eléctrica esté siempre disponible queremos que sea barata eso es obvio y también queremos otra cosa que desde el punto de vista de ingeniería es importante y es que la tensión eléctrica sea independiente del número de usuarios de la energía eléctrica o sea que si yo en este principio tengo 230 voltios los tenga si he conectado este ordenador y he conectado esa cámara y he conectado todas las luces y siempre ahí hay la misma tensión o sea que en el fondo si yo mido la tensión que tengo en un enchufe sea esa la misma conecte el número de aparatos el número de cargas el número de consumidores esto es una cosa estas son las características que queremos pedir a la energía eléctrica y cuando pensamos en un sistema de obtención de energía eléctrica de alguna manera tenemos que cubrir estas necesidades estos estándares de calidad bien de todas las formas que hemos visto de obtención de energía eléctrica ¿cuáles de ellas son realistas para hacer lo que queremos en ingeniería? pues desgraciadamente solo dos obtener energía eléctrica desde variación de campo magnético y desde luz a través del efecto de todo el cargas ni más las demás son especulaciones de todas maneras normales de obtención de energía eléctrica bien o sea que ahí en el fondo las transformaciones nada más energía mecánica ahora hablaremos de cómo tenemos la energía mecánica energía mecánica a variación de campo magnético y de ahí a energía eléctrica y la otra es desde radiación de energía magnética desde luz y salar a energía eléctrica bien vamos a ir detallando alguna cosa más o sea que vamos a por la primera de ellas que ya os digo lo decía que es la más habitual tenemos que generar una variación de campo magnético entonces nos falta energía mecánica vamos a poner aquí y ahora atrás a la animación es que en el fondo es que no estoy viendo bien la pantalla voy a ponerme las gafas que es una cosa que claro pensaba mirar a la pantalla y no al ordenador y al final pues tengo que poner las gafas bueno decía que esta es la forma normal de obtención de energía eléctrica la voy a hacer a través de variación de campo magnético necesito energía mecánica ¿cómo tengo la energía mecánica? pues tiene que ser energía mecánica de rotación que en general en todos los casos viene de aplicar a una turbina un fluido que tiene energía cinética o sea que estamos partimos energía cinética en un fluido la pasamos a energía de rotación en un eje y esa la acoplamos a un alternador que es el que nos da el que nos produce la energía eléctrica ¿cómo conseguimos la energía esta de los fluidos? ¿dónde tenemos un fluido con energía cinética? pues lo tenemos en el aire en el caso del viento y así obtenemos la energía eólica la tenemos en las corrientes marinas y ahí tenemos lo que se llama la energía ondimotriz debido a las corrientes marinas también si tenemos energía potencial la podemos transformar en energía cinética eso es lo que ocurre en un envase o lo que ocurre en un envase de una central hidráulica o en una central mareomotriz en ese caso también en otro caso almacenamos agua con cimientos distintos y ese agua al final lo hacemos salir por una tubería en donde ese agua sale con energía cinética y luego a su vez también podemos obtener energía cinética pues desde un salto de temperatura un salto térmico a través de un ciclo termodinámico y esto es lo que ocurre pues tanto cuando montamos una central en la que quemamos algo quemamos gas quemamos petróleo quemamos carbón lo que ocurre cuando tenemos una central nuclear desintegramos un 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 radioactivo y lo que obtenemos es una diferencia de temperatura que a su vez pues sirve para para generar ese salto térmico en un ciclo termodinámico en el caso de la energía geotérmica es lo mismo nada más que en ese caso la energía viene del centro de la tierra de las partes internas de la tierra calientes y en el caso de la energía solar térmica también calentamos con el sol calentamos un fluido que va a escribir un ciclo termodinámico aquí hay una parte en la que voy a pasar rápidamente porque algunas de las transparencias pues son bien coloquias para todos voy a ir repasando todos estos sistemas de obtención de energía el primero que aparece aquí es un sistema de obtención de energía de mareas es antiquísimo es del año 1966 y está en Francia aquí están los datos de sitios porque es en Maló por supuesto una central hidroeléctrica es un sistema de obtención de energía de energía que todos conocemos en este caso es una del Ebro una central térmica lo mismo he elegido un caso regional una central nuclear bien conocido esto es menos conocido esto es una central geotérmica en este caso de Croacia esta es una central solar térmica fue en su momento una de las mayores del mundo y estaba en Sevilla en San Lucas la Mayor un parque eólico bien conocido también y este sí que es otro caso menos conocido este es un sistema de obtención de energía del oleaje que está en la península de Peniche en Portugal es también un modelo experimental bueno por supuesto con el otro sistema directamente desde la transición electromagnética de la luz la luz vamos la luz solar podemos obtener energía pues con una transformación directa a través de paneles sonales bien ¿cuál es el origen de la energía? yo he hecho aquí una clasificación que es original mía y seguramente es discutible pero que a mí me gusta ¿de dónde sacamos la energía? pues yo identifico tres grandes focos de la energía uno es el sistema en el fondo uno viene de la energía que existe en el sistema tierra-luna desde su formación otra otra energía viene de lo que se fosilizó en épocas pasadas por ejemplo en el carbonífero en los 30 millones de años que duró el carbonífero hace 300 millones de años en forma de carbón bueno en otros periodos en forma de petróleo y la energía que nos está viniendo del sol o sea que digamos la primera es una energía que la tenemos aquí desde siempre la segunda se generó en un cierto momento de la historia de la tierra pues digamos se almacenó en el fondo en las capas de la tierra y finalmente otra que nos está viniendo constantemente mientras existe sol nos está viniendo energía bueno del primer tipo yo diría que obtenemos la energía maremotriz que en el fondo viene de la atracción de la luna porque tenemos luna podemos tener ese movimiento de aguas que podemos aprovechar para obtener energía eléctrica nos viene la geotérmica realmente el centro de la tierra está caliente porque estuvo caliente al principio porque se formó toda la tierra caliente después se fue enfriando las capas superficiales y con la radiación que obtenemos del sol tenemos un gradiente de temperatura hacia el centro de la tierra y está claro que de manera estable el centro de la tierra está más caliente que las capas superficiales y si conseguimos sacar un fluido que agua que circula por capas internas salga afuera sale caliente podemos aprovechar de esa y luego ya finalmente la energía nuclear hay elementos que son que se van desintegrando porque no son estables y nosotros podemos conseguir y acumular esos esa desintegración que daría energía a lo largo de mucho tiempo para que dé una energía muy grande en un tiempo muy largo bueno por supuesto de la energía fosilizada pues es obvio que de ahí vienen todos los sistemas de obtención de energía por quema de combustibles y luego desde el sol podemos obtener energía por la propia radiación calentando cosas de tal manera que se describa un ciclo termodinámico que es lo que ocurre en las centrales térmicas las centrales térmicas podemos a su vez obtener energía del sol en el fondo pues en las centrales hidráulicas el sol ha generado evaporación ha llovido ha llovido en zonas altas acumulamos agua en zonas altas y de ahí sacamos la energía al final es la energía que viene del sol del viento el sol calienta de manera no uniforme el aire y el aire se mueve y de las olas las olas vienen también en general del viento y a veces también del viento de las mareas pero bueno en general del viento y finalmente también podemos obtener energía también de radiación directamente por el efecto de la caída para aprovechar estos sistemas la mayoría de ellos pasan por ejemplo tanto en el caso de la energía obtenida de las mareas como en el caso de la hidráulica la eólica y la propia del oleaje y de las corrientes marinas pues necesitamos tener una turbina y un alternador y desde ahí ya obtenemos energía eléctrica o sea necesitamos siempre una turbina son turbinas distintas obviamente la turbina que necesitamos para la energía eólica pues es el molino ¿no? las aspas del molino en cambio una turbina hidráulica tiene una especie completamente distinta los sistemas de obtención de energía de las olas son muy diversos y muy bueno están todavía distintos pero al final siempre el sistema es el mismo turbina alternador en el caso de de las de los la energía geotérmica de la nuclear de la quema de combustibles o de la solar hay que añadir un ciclo termodinámico tenemos que calentar un fluido y ese fluido una vez que está caliente describe describe un ciclo termodinámico en el que vuelve a haber una turbina necesitamos un ciclo termodinámico antes de llegar a la turbina ya en cambio en el caso de la energía fotovoltaica la transformación es directa directa bien con la descarbonización no tenemos más remedio que suprimir esta manera de obtención de la energía eléctrica y esto genera un problema porque los combustibles fósiles almacenan muchísima energía en poco peso y poco volumen y bueno la sustitución no es fácil bien vamos a ver qué limitaciones tienen los sistemas que hemos descrito para ver al final con cuáles nos podemos quedar obtener energía de las mareas tiene graves problemas porque necesitamos extensiones tenemos un problema de extensión no hay muchos sitios donde podamos montar todo el sistema de retención de agua de la marea para luego después obtener energía hay un problema de extensión en el tema de la geotérmica tenemos un problema de localización tiene que ser que surja agua caliente desde el interior de la tierra hacia el exterior eso ocurre en determinados lugares no en todos la nuclear el problema que tiene es que la estamos calificando como peligrosa de alguna manera la apuesta por la energía nuclear sigue considerándose peligrosa no quiere decir que no se apueste pero el problema está en el posible peligro bien en cuanto a la solar térmica hay un problema de extensión también hace falta grandes extensiones de grandes superficies para colocar los espejos que concentran la luz en una zona donde se calienta un fluido que describa el ciclo termodinámico la hidráulica tiene el problema de que también es un problema de extensión en el fondo los recursos los lugares donde nos podemos almacenar agua de ríos de lluvia pues al final está bastante agotado la eólica tiene un problema de intermitencia la que viene del oleaje pues tiene los dos problemas la extensión como la de las mareas y la intermitencia y la fotovoltaica pues también tiene un problema de extensión pero esto es lo que hay estos son los problemas que tenemos no podemos escabullir bien ¿cuáles son tecnologías maduras a día de hoy para obtener energía eléctrica? pues nos quedamos con estas de aquí la nuclear la hidráulica la eólica y la fotovoltaica bien ya quedándonos con estos sistemas de extensión energía eléctrica habiendo desechado la quema de combustibles porque estamos hablando un poco de cuál va a ser el futuro en el fondo en nada no nos van a dejar quemar combustibles entonces tenemos estos sistemas voy a fijarme en algo muy importante de estos cuatro sistemas hay dos de ellos que corresponden a lo que vamos a llamar generadores fuertes y otros dos que corresponden a lo que llamamos generadores de ellos y esto requiere una aclaración vamos a ver qué es esto de un generador fuerte y un generador débil voy a poner un ejemplo el ejemplo va a ser un generador que es potencialmente fuerte pero usado como generador débil para ver en qué consiste un generador débil primero bueno imaginemos que tenemos aquí se está viendo todo me imagino tenemos aquí nuestro salto de agua el salto de agua va a mover esto de aquí esto de aquí es una turbina que se va a mover y vamos a ver este alternador y este alternador pues va a estar aquí conectado a unos enchufes y aquí vamos a ir viendo cómo es la tensión eléctrica que va saliendo vamos a poner a funcionar el alternador echamos el agua y estamos generando energía eléctrica pero en cuanto conectamos el alternador funciona la ley de Lenz y las corrientes que se generan en el alternador tienden a ralentizar el giro del alternador y como consecuencia de eso que os fijáis vuelve a las patas en las simulaciones como consecuencia de eso el voltímetro ya deja de generar la tensión que queríamos queríamos 230 voltios ahora generamos no va más despacio el alternador generamos menos tensión ¿entendido? entonces esto pues no nos vale hemos dicho que queremos tener siempre la misma tensión en los enchufes no es lugar de decir ah tengo una tensión y luego tengo otra tensión entonces ¿cómo podemos hacer en este caso un generador fuerte con este mismo con este mismo sistema? pues sin más que actuar sobre este grifo la clave es abrir este grifo vamos a hacerlo vamos a poner ya el sistema a funcionar como un generador fuerte cogemos y echamos a andar la turbina ahora cuando conectamos el la carga si os fijáis voy a dar para atrás la animación otra vez lo que va a ocurrir es que el chorro de agua que sale por aquí lo vamos a regular para que sea cada vez más grande en función de las necesidades de tal manera que consigamos mantener la velocidad de giro de la turbina y por tanto la tensión eso es lo que vamos a hacer eso es lo que se hace en una central eléctrica ajustamos el chorro de agua para que la tensión eléctrica sea siempre la misma que es una de las condiciones que tenemos claro esto lo podemos hacer teniendo detrás la central eléctrica teniendo tantísima energía como tenemos metido en ese agua que hay detrás en la central del agua que pasa con el viento pues claro cuando conectamos el generador pues no le podemos decir al viento ahora sopla más porque me hace falta me hace falta más viento eso no se puede hacer entonces el bien el aerogenerador es un generador débil de alguna manera y lo mismo pasa con la energía solar claro la energía solar si nos vale lo que tenemos bien pero si empezamos a pedir y a pedir no le podemos decir al sol no oye mira desintegra más más deuterio y tritio ahí dentro en la masa solar para generar más no de alguna manera la radiación solar que nos llega es la fe bien entonces ¿cómo podemos conseguir lo que necesitamos de la energía eléctrica partiendo del hecho de que tenemos generadores débiles y generadores fuertes bueno y que además el crecimiento de los fuertes está limitado porque en el fondo es hidráulico y es nuclear hidráulico porque ya no tenemos mucho más sitio y nuclear porque no nos gusta bueno entonces ¿cómo podemos jugar con todo esto? pues hay dos filosofías desde luego hay que combinar tenemos que tener para garantizar que la energía eléctrica aparece con los estándares que queremos tenemos que combinar que es lo que estamos haciendo ahora mismo combinar generadores fuertes y generadores débiles y eso no es obvio porque al final los generadores fuertes tienen que venir a salvar a los débiles cuando pues los débiles están generando y la otra alternativa es almacenar y yo creo que el futuro está ahí el futuro está en almacenar la energía eléctrica ¿cómo podemos almacenar la energía? bueno ¿cómo se almacena la energía? bueno pues podemos pensar inicialmente en almacenar la energía eléctrica directa la energía eléctrica genera campos magnéticos y generan campos eléctricos una manera de almacenar energía eléctrica en forma de campo magnético es en una bobina una bobina en un campo magnético y ese campo magnético supone una energía y lo mismo con el campo eléctrico en un condensador en la realidad ahora se han desarrollado lo que se llaman supercondensadores y si juegan algún papel en esto los demás sistemas como vamos a ver pues el papel es muy secundario la otra alternativa es almacenar la energía eléctrica no directamente sino indirectamente en otras formas de energía bien sea energía mecánica en forma de energía potencial en forma de energía cinética o bien en forma de energía química y esta es en el fondo la clave del asunto la forma de almacenar la energía en forma de energía química o bien en baterías o bien en hidrógeno de todos estos sistemas yo diría que los almacenar en bobinas y en condensadores no realistas hay posibilidades estudios de almacenar la energía eléctrica en bobinas de superconductor pero entonces hay que mantener los conductores a las temperaturas muy bajas y el sistema pues no sigue no es un sistema de hoy viable el almacenamiento en supercondensadores es en cierto modo prometedora el almacenamiento de energía potencial pues sí que es muy interesante pero está limitada energía cinética no es realista y desde luego la opción estrella es el almacenamiento de energía en las baterías también el almacenamiento en forma de hidrógeno es prometedor bien vamos a ver cómo podemos almacenar energía en el fondo mecánica para luego que sea energía eléctrica o sea que estamos en el fondo es como si almacenábamos la energía eléctrica pero con el intermedio de su forma en energía mecánica qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se hace ya y esto es una cosa que se hace realmente que se hace en la actualidad en lo que se llaman las centrales de bombeo aquí tenemos por decirlo así dos centrales una arriba y otra abajo en un funcionamiento normal lo que vamos a hacer es coger y dejar que el agua pase por aquí el agua sale de este embalse mueve una turbina aquí que genera energía eléctrica pasa por aquí vuelve a mover aquí una otra turbina que genera energía eléctrica ¿vale? o sea que bueno este es el funcionamiento normal vamos a hacerlo funcionar normal entonces se genera energía eléctrica aquí aquí y se saca energía eléctrica hasta la puerta bien supongamos por ejemplo que tenemos un generador que está generando energía en exceso ese molino está generando vamos a poner a generar energía eléctrica porque hay viento y no nos hace falta esa energía que está generando el aerogenerador digamos las necesidades están cubiertas pues lo que podemos hacer es utilizar esa energía para pasar agua desde este embalse al de arriba esto es lo que se llama bombear agua desde el embalse de abajo al de arriba y entonces hemos almacenado energía mecánica potencial que luego podrá volver a ser energía eléctrica esta es una de las alternativas la otra manera de almacenar la energía eléctrica la energía eléctrica en forma de energía mecánica es en forma de energía cinética de rotación en lo que se llaman los volantes de inercia aquí aparece la imagen de un volante de inercia de la NASA se usa este tipo de sistemas pero tampoco puede pensarse en que sea un sistema de uso masivo hay graves problemas en las masas aquí dentro en movimiento a las velocidades que están más problemas de cohesión del material bien almacenemos en baterías las baterías desde luego como decía es la manera estrella de almacenamiento de energía aquí tenemos densidades en julios por kilo de almacenamiento en el caso de distintas baterías el primer es la batería de coche la batería de plomo ácido estamos en 100.000 julios por kilo en el caso de níquel cadmio subimos a 180.000 si estamos en las de níquel metal hidruro estamos en 300.000 si estamos en las bueno las que son a día de hoy a día de hoy las de litio y ión estamos en 400.000 julios por kilo se habla de que las de litio aire podrán llegar a 5 millones de julios por kilo pero 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 estos datos nos pueden parecer estupendo tenemos mucha mucha energía metida ahí en esas baterías pero comparemos con los combustibles claro la comparación con los combustibles nos lleva a que todas las comparaciones son odiosas claro es que es que sencillamente en la madera tenemos 16 millones de combustibles en la gasolina tenemos 46 millones aquí estamos hablando en las futuras maravillosas baterías que esperamos tener 5 millones aquí tenemos 45 millones de combustibles entonces claro aquí todavía hay mucho bueno mucho espacio para mejorar ¿no? realmente el día que consigamos tener que consigamos almacenar energía eléctrica con una densidad de energía tan grande como la que tenemos en los combustibles los combustibles fósiles en el derivado de los combustibles fósiles pues realmente tendremos el camino ganado ¿no? el camino para poder prescindir de de la quema de combustibles esto es lo que hay bien si hacemos una comparación de estas baterías que nos han parecido pobres con relación a los combustibles fósiles con el almacenamiento directo en condensadores y baterías y en bobinas la cosa es aún muchísimo más penosa casi ni me ocupo de comentarla los números son bueno penosos bien el vector hidrógeno el vector hidrógeno yo creo que tiene mucho futuro tenemos aquí a Cristina y a Mario que son expertos en el tema y ellos podrían hablar bastante del tema hidrógeno bueno la idea yo creo que es bien sencilla podemos con los excedentes de generaciones intermitentes transformar la energía eléctrica en energía química a base de disociar hidrógeno y oxígeno almacenar hidrógeno y luego ese hidrógeno o bien quemarlo para generar calor o bien transformar la energía eléctrica a través de lo que se llama la filo hidrógeno esto tiene bastante ciclo una consideración siempre que almacenamos mucha energía tenemos algo peligroso y esto es inherente no podemos tener mucha energía y pensar que eso no va a ser peligroso bien yo iba a hacer aquí una demostración pero no la voy a hacer que era que chocáramos dos personas de 70 kilos por ejemplo yo con otra persona de 70 kilos moviéndonos a un metro por segundo por tanto cada uno iríamos con una energía de 35 julios y verificaríamos que no nos pasa nada si chocamos si chocamos dos personas caminando pasa nada o sea que tener dos elementos que tenía inicialmente 35 julios luego después del choque acabarán teniendo 0 julios disipar esa energía pues no genera un problema no vamos a romper ningún hueso ni nada bien claro si esto lo hacemos con dos coches y ya manejamos del orden de casi un poquito más de medio millón de julios pues ya sabemos las consecuencias de un choque de dos coches a 100 kilómetros por hora a 30 metros por segundo son más o menos 5 kilómetros por hora hay que darse cuenta que un litro de gasolina tiene 45 millones de julios claro evidentemente con un litro de gasolina podemos hacer barbaridades barbaridades claro y un kilo pero un kilo no un litro no un kilo un kilo un volumen son 35 mil bueno para el caso patates un kilo de hidrógeno tiene 125 millones de julios claro evidentemente esto es peligroso el accidente del Hindenburg que puso fin a los cepelines pues puede ser un levantar acta de este tipo de cosas pero no tenemos que ir tan lejos ahora está de moda bueno está de moda no es noticia los incendios en la sierra de la culebra en Zamora allí en esa zona en el año en los años 50 hubo una rotura de una presa esa rotura de presa generó 144 millones si se rompe una presa la energía que tiene el agua puede generar graves entonces siempre siempre manejar grandes energías concentradas en poco volumen pues tiene fruto bien vamos a por otra cosa importante que es el formato de la energía eléctrica que entendemos por formato pues tanto la tensión como la frecuencia aquí en este esquema este esquema general de un sistema eléctrico pues por aquí tendríamos tensiones muy altas tensiones del orden yo creo que las líneas de más alta tensión deben ser de 230 kilovoltios 230 milovoltios más no tiene por una línea tan alta tensión pero por aquí trabajamos con tensiones altas y de alterna en cambio cuando estamos en la generación fotovoltaica por ejemplo aquí generamos en continuo o sea el formato es distinto el formato aquí es muy distinto al que tengo aquí por las dos cosas por la tensión aquí tendré tensiones de unos pocos miles de voltios y por la aquí tengo bastantes miles de voltios y por la frecuencia o sea aquí tengo frecuencia las señales alternas tengo varias la corriente eléctrica a frecuencia de 50 hercios y en qué cambio aquí en cambio tengo corriente continua bien entonces hay que estar constantemente cambiando el formato de la energía eléctrica ¿vale? esto es muy importante además cuando almacenamos y esto también es muy importante cuando almacenamos siempre almacenamos en forma de continua lo cual quiere decir que vuelve después de hacer falta cambios de formato de energía eléctrica cuando almacenamos en forma de en baterías las baterías son de corriente continua cuando almacenamos en hidrógeno necesitamos corriente continua para disociar el hidrógeno y el oxígeno no podemos estar en el mismo bote sacando hidrógeno y oxígeno pues entonces acabarán estallando entonces es importante darnos cuenta de que hay que cambiar el formato de la energía eléctrica ¿cómo se cambia el formato de la energía eléctrica? bueno pues esto es esto está dedicado a los que trabajamos en la electrónica con la electrónica la electrónica de potencia es la parte de la electrónica que se dedica precisamente o que estudia los convertidores que son los circuitos que son capaces de cambiar el formato de la energía eléctrica ¿por qué hay que cambiar el formato de la energía eléctrica? pues por dos razones esencialmente como ya los he comentado o ya he comentado las dos razones esencialmente el formato para el transporte y el consumo son muy distintos por razones de eficiencia y de seguridad para que el transporte de la energía eléctrica sea eficiente hay que transportarla en alta tensión pero claro yo no espero tener aquí en vez de 230 voltios 230.000 voltios evidentemente por seguridad no puedo manejar no puedo diseñar todos estos sistemas a la tensión a la que transporto la energía eléctrica entonces tengo que estar haciendo una transformación de las tensión por tanto del formato y en muchas ocasiones si miramos lo que tengo yo por aquí ahora bueno esto no sé si sean leds pero si son leds ahí dentro para funcionar los leds necesitamos corriente continua este ordenador necesita corriente continua el teléfono móvil todo necesita corriente continua o todas las cosas que tienen electrónica por dentro normalmente necesitan corriente continua entonces necesitamos estar cambiando la energía eléctrica por el formato de energía eléctrica por estas razones porque el transporte y el uso ocurren a tensiones y a veces también a frecuencias distintas y luego porque siempre el almacenamiento hay que hacerlo en continuo y esto es importante todo esto es esencial cuando queremos descarbonizar si no queremos quemar tenemos que almacenar hemos dicho y por tanto nos hace falta eléctrica de potencia y bueno es mi especialidad y por eso pues también hablo de ello no solo porque crea que es objetivamente importante sino porque también ¿qué conseguimos hacer con la energía eléctrica? ya estoy acabando pues con energía eléctrica conseguimos hacer todo todo prácticamente todo conseguimos mover en la tierra en el mar en el aire incluso en el espacio con los motores brillones podemos calentar podemos enfriar podemos iluminar podemos transformar materia por ejemplo por los procesos de electrólisis podemos curar podemos comunicar a largas distancias podemos calcular rápidamente y podemos procesar y almacenar información y estas tres últimas cosas solo las podemos hacer con electricidad de una manera eficiente hombre podemos calcular con un abaco ¿de acuerdo? pero si queremos calcular como nos hemos acostumbrados a calcular o queremos almacenar como nos hemos acostumbrados a almacenar la información necesitamos energía eléctrica esto que tenemos en cuenta y por supuesto las comunicaciones a larga distancia vía radio pues necesitamos energía bien para comunicar a larga distancia sea por cable sea por radio sea por fibra óptica necesitamos electricidad de alguna manera energía eléctrica y para calcular y almacenar información y precisarla necesitamos ordenadores que también funcionan con energía eléctrica y en los tres casos como si veis en los cuatro casos hablando del cable y la radio o la fibra óptica y el ordenador para conseguir esto necesitamos electrónica sin electrónica esto se podría hacer de manera muy difícil hombre yo a mis alumnos en la primera clase que les doy de electrónica de comunicaciones les cuento como era el transmisor de radio del Titanic el transmisor de radio del Titanic no tenía electrónica tenía un alternador que generaba señales de alterna a frecuencias de orden de 500 kiloherzios y lo que hacíamos si querían cambiar la frecuencia de transmisión pues cambiaban la frecuencia del alternador ponían a funcionar un motor de continuo más rápido o más lento para que transmitiera una frecuencia bueno se puede hacer comunicaciones por radio sin electrónica yo creo que en Titanic ya hace más de 100 años que es un video bueno entonces la electrónica juega un papel fundamental en todo esto la electrónica nace con las parácticas termo iónicas en el año 40 y va a ser a los 75 años en el año 47 se inventa el transistor posteriormente los circuitos integrados y con circuitos integrados mejorando lo que es la capacidad de integración pues llegamos a donde estamos la interacción entre la electricidad y la electrónica es grandísima desde luego para que funcionen los aparatos electrónicos necesitamos electricidad nosotros para que funcione el ordenador la televisión el equipo de música el móvil necesitamos electricidad pero a su vez cada vez más para generar la energía eléctrica vamos a necesitar electrónica si pensamos por ejemplo en este caso en el caso que aparece aquí de una central en el caso de una central vamos de un parque fotovoltaico pues necesitamos aquí un convertidor para de alguna manera generar tensiones constantes aquí cuando estas tensiones de aquí cambian en función de la influencia de la radiación solar y luego necesitamos si queremos almacenar en baterías también necesitamos para convertir la continua a alterna que va a circular por aquí por los cables entonces cada vez más este es un ejemplo también hay muchísima electrónica a día de hoy en los aerogeneradores vamos a necesitar mucha electrónica para poder seguir generando energía eléctrica entonces hay una relación muy intensa entre la electrónica y la electricidad y con la descarbonización muchísimo más y conclusiones mis conclusiones son las siguientes en primer lugar en un futuro muy cercano toda la energía que vamos a consumir en algún momento va a pasar por ser eléctrica eso quiero decir que se generará como se genere pasará a un formato eléctrico y luego después pasará a otro formato sea mecánico sea el que sea pero toda la energía en algún momento desde que llega del sol o la sacamos de la tierra en algún momento va a pasar por ser eléctrica esto va a pasar sin ninguna vida y digamos que en todo este proceso las energías que nos están llegando del sol constantemente la eólica y la solar como he dicho que son las maduras van a jugar un papel fundamental como son energías intermitentes y además sus generadores son generadores débiles en los dos casos no hay más remedio que o complementar con la hidráulica y la nuclear hasta que no almacenemos bien y cuando seamos capaces de almacenar bien podremos prescindir al menos de la nuclear ¿no? la hidráulica yo creo que tardaremos muchísimo en prescindir porque es muy muy ventajosa por supuesto vamos a necesitar al estar trabajando con la eólica y con la y con la nuclear y con todas las intermitentes cada vez más cambios en el formato de energía que como consecuencia de eso la electrónica de potencia va a ser cada vez más importante comentar que en Asturias existen muchísimos grupos con una investigación excelente en la electrónica de potencia y que sin ninguna duda en un futuro muy cercano y lo estamos viendo todos los que estamos en la universidad y estamos en contacto con las empresas van a hacer falta van a hacer falta muchísimos profesionales que sepan de electricidad de electrónica y de otros muchos de otras muchas tecnologías complementarias para la obtención de la de la energía eléctrica por supuesto de la informática por supuesto de la ingeniería mecánica por supuesto de la energía de fluido y esto me sirve pues para si tuviéramos un tuviéramos una audiencia en edad de elegir carrera cosa que no ocurre pues para animar a la gente a elegir pues una ingeniería que tenga que ver con el mundo eléctrico porque es un mundo con mucho futuro y además me gusta hacer una reflexión hay un montón de cosas que son estándar en nuestra vida y que no salen como salen los arcos en los praos aquí en las quintas ¿vale? o sea que aquí en el principio de los otros 30 voltios de corriente alterna no es consecuencia de que naturalmente es así tenemos la la tendencia a pensar que bueno es una cosa que ya no tiene importancia porque está resuelta lo que le hace falta siempre van a hacer falta profesionales para que eso siga ocurriendo porque eso no ocurre por un fenómeno natural ocurre porque detrás hay muchísimos técnicos que se encargan de que eso ocurra y además con los nuevos retos que es la descarbonización va a hacer falta cada vez más profesionales que sean capaces de garantizarlos que aquí llega la iniciales y con esto pues ya solo me queda pues daros las gracias de una visión espero no haber sido demasiado pesado me parece que me he pasado 7 minutos ¿no? con bueno algo más de 7 minutos no Mario o sea bueno pues muchas gracias Javier por la presentación bueno claro yo soy del gremio entonces no me resulta muy difícil seguirla y entenderla y ver valorar adecuadamente la importancia que tiene y que va a seguir teniendo la ingeniería eléctrica y todos los temas eléctricos en nuestro futuro y yo creo que es el momento de bueno de abrir un turno de intervenciones de bueno abierto a preguntas a aclaraciones o a reflexiones que podáis tener vosotros que os haya suscitado la charla de Javier Cristina bueno 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 los franceses apuestan por las nucleares los alemanes ahora dicen que van a volver a abrir las líneas de Carbó la verdad es que no soy político claro, no somos políticos ninguno a mi me gusta hacer la siguiente reflexión un poquito, pero solamente aplicada a una faceta muy pequeña de todo esto que es el coche eléctrico yo me imagino que en la época de Felipe II cuando los ingleses quisieron tomar la columna me imagino que Felipe II se enteró de que los ingleses querían tomar la columna pues seguramente cuatro días después de que empezaran los ingleses a desembarcar en la columna a la uña de caballo llegar desde la columna a Madrid pues tendría, no sé, cuatro o cinco días con el tren digamos que un viaje un viaje la columna a Madrid me imagino con un tren de Carbó se podría hacer a más o menos ahora, digo yo, no soy más o menos nosotros hablábamos de Gijón Cristina y yo somos gijoneses de adopción bueno, Cristina de Nacimiento no, tampoco ah, es de Nieres me parece estamos acostumbrados a ir a Gijón a Madrid en cuatro horas y media y nos parece absolutamente irrenunciable tener que esperar una hora o esperar media hora a cargar una batalla en tres bueno, yo creo que a lo mejor nos tenemos que acostumbrar a hacer ese tipo de cosas a lo mejor hay determinadas cosas que eran una como un don que teníamos regalado por estar quemando combustibles que tenemos que retroceder no tanto como a la época de Felipe II pero bueno, tenemos que retroceder y a lo mejor acostumbrarnos a no ser tan cómodos a lo mejor, por ejemplo con los coches eléctricos a esperar a que se caiga la batería en viajes largos cosas así es solamente un ejemplo pero a lo mejor tenemos que retroceder un poquito en la comodidad para poder descarbonizar yo creo que los números yo no he hecho los números ni soy especialista en hacer esos números pero sí yo creo que la transición pues hay que hacerla con cuidado está claro por otra parte sí que es cierto que todos los que ya tenemos unos años sí que vemos que que hay cosas de nuestro entorno que han cambiado por el calentamiento global creo que es importante intentar frenarlo de alguna manera tenemos ahí un gran dilema y bueno yo no sé decirte qué solución hay yo creo que sí tenemos en general que intentar ser menos cómodos en algunas cosas hay no sé si mucho espacio si ganaremos mucho siendo un poquito menos cómodos pero sí o sea por ejemplo todos los temas ahora mismo de aislamiento en las casas yo creo que se está mejorando mucho yo creo que hay que intentar ahorrar energía y luego acomodarnos a determinadas cosas como el ejemplo que ponía yo creo que no son realistas o sea a cortas distancias te puedes transmitir energía eléctrica con bastante eficiencia pero al final tú necesitas es un problema es un problema electromagnético si tienes una bobina de este tamaño pues más o menos en el tamaño de la bobina separado es el mismo tamaño más o menos vas a poder transmitir desde desde el campo magnético que generas una bobina lo que va a llegar al otro va a ser apreciable lo vas a poder hacer una transferencia inalámbrica pero en distancias muy cortas muy cortas hay otras posibilidades tú puedes radiar esto es un problema puramente de inducción magnética tú puedes radiar pero radiando energía el rendimiento es mucho peor tú puedes conducir el campo magnético de tal manera que puedas que también esa transformación de la energía de una bobina a la otra bobina sea mejor yo creo que eso tiene sentido por ejemplo para la carga de los coches eléctricos esto se ha especulado mucho con muchas muchas posibilidades que tú aparques tu coche que haya enterrada una bobina un primario de bobina debajo del asfalto tú pones el coche más o menos correctamente alineado y se carga tu ya no hay una transacción económica lo que sea ¿no? está suelo resuelto y entonces recargas tu coche y hay gente que dice incluso de recargarlo es muy bien ¿no? yo todo eso lo veo complicado recargarlo en aparcamientos así sería posible ¿no? hay que hay que bueno hay que abrir todos los suelos meter las bobinas a veces meter perritas que son precios de material magnético eso se puede hacer a grandes distancias a kilómetros no hay tecnología bueno yo creo que es desde el punto de vista del tema magnético es se especula que Tesla tenía inventos sobre el tema pero ha habido mucha gente lista después de Tesla y no sí no 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 mis alumnos no en la realidad mis alumnos prefieren no ir a clase porque en el fondo en el fondo yo les tengo preparados unas transparencias bastante bastante en plan libro ¿no? entonces como consecuencia de lo cual no me hace la pena ir a clase porque oír alguna anécdota sobre el tema técnico que puede contar el profesor es como eso no va a caer en el examen pues no yo creo que eso te lo puedo contestar yo creo que eso te lo puedo contestar Cristina y Mario que son los grandes expertos yo de hecho hablando con ellos descubrí una cosa que no conocía que es la fragilización de los materiales por el día yo sí te puedo decir que hay que almacenarlo lo que yo leí para preparar el artículo de la revista hay que almacenarlo a 300 atmósferas y que lo que se quiere es intentar que se almacene a 700 atmósferas claro, son presiones altísimas y un material altísimamente explosivo y luego a su vez con un problema y esto me lo comentaba vamos, yo lo he aprendido de Mario y de Cristina es un átomo muy pequeño que se mete por medio de los metales y que los fragiliza con lo cual hay un determinado problema también con los materiales que van a ser capaces de manejar las tuberías de hidrógeno o sea, yo ahora mismo no me imagino que en casa llegue una tubería de hidrógeno como llega la tubería del gas ciudad eso no me lo imagino yo creo que las precauciones que hay que tener con el hidrógeno desbordan completamente el gas de hidrógeno yo creo que vamos a ver yo creo que hay varias posibilidades con el tema del hidrógeno o sea, de cómo hacer un coche de hidrógeno yo creo que la apuesta actual es por transformar el hidrógeno en energía eléctrica y mover un motor eléctrico o sea, tú usas una pila de combustible que es como una batería pero que se alimenta con el hidrógeno generas electricidad y mueves un motor eléctrico la otra posibilidad yo creo que esa otra posibilidad no está tan avanzada aunque oí la noticia de que alguien ya tiene cosas hechas es quemar hidrógeno en un motor pero claro yo no sé si todas las dificultades propias de los materiales hacen muy factible el tema de tener un motor de explosión de hidrógeno eso no lo sé no soy experto eso seguro que Cristina o Mario te pueden contestar con más criterio que yo de eso seguro que Javier Cubas te puede hablar muchísimo más porque es realmente el experto en esos temas yo te puedo decir que vamos en particular del Torio no tengo ni idea si genera tantísimos problemas con los residuos tantísimo rechazo social no lo sé no sé si Javier podría decir algo al respecto yo la verdad es que no tengo información lo que sí tengo información es que constantemente el tema de la fusión nuclear siempre está ahí pero siempre está a punto y nunca acaba de estar a punto aunque ahora hace poco venía una noticia de que en el MIT tenían ya hecho algo y la noticia es que había algo como práctico bueno también las noticias normalmente que da la prensa pues hay que mirarlas con mucho cuidado yo creo que todavía la fusión tiene tiempo por delante también Javier seguro que eso sabe mucho más porque está en contacto con eso le va a contar que hace 30 años y además 30 años después que está robando no pero luego hubo que no yo lo único que lo único que lo único que lo más es que las 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 Sí, en ese sentido somos un poco hipócritas Hay que ver lo que pasa Al menos mientras no tengamos alternativas claras hasta que no podamos almacenar de una manera claramente eficiente y barata energía eléctrica, en el fondo en baterías o en hidrógeno el vector hidrógeno es evidentemente desarrollado Yo lo veo estupendo Yo lo veo estupendo Yo ahora mismo no entiendo con la tecnología actual por qué cuando se diseña un edificio nuevo no se piensa en un recinto comunitario para ubicar baterías y sistemáticamente llenar el tejado de paneles y no se puede anunciar Bueno, lo que pasa es que vamos a ver pero en cualquier caso te puedes ahorrar sin ninguna duda tú vas a generar algo que no vas a conseguir y desde luego si piensas yo estuve la semana pasada en Madrid en mitad en lo peor de la hora de calor y ves un poco cómo aprieta el sol y todo el gasto de aire acondicionado cuando negar el consumo de aire acondicionado a la radiación solar me parece que es una cosa que se puede hacer yo creo que yo lo veo tremendamente positivo otra cuestión distinta es vamos a ver yo no he metido en la charla en ningún momento el tema de los rendimientos ¿vale? porque no he querido meter el tema de rendimientos en el fondo los rendimientos de la transformación de la energía del sol en energía eléctrica son bajos son del orden del 20% y luego y luego hay otro problema y es el siguiente y es que el generador es muy débil muy débil en el sentido siguiente en el sentido de que según se le pide consumo según se le pide el consumo al panel solar la tensión cambia mucho entonces hace falta mucha electrónica de potencia para estabilizar todo ¿no? para que todo sea como queremos que sea ¿no? pero pero bueno yo creo que que hay que tirar de ahí otra cuestión también distinta es lo que estropeamos los problemas que tenemos para generar el silicio ultrapodificado que hace falta para los paneles eso a día de hoy lo hacen los chinos y parece que no nos importa demasiado si ensucian mucho o poco haciendo porque ahora mismo desde luego lo que sí es cierto es que el precio de los paneles bajó muchísimo lo que mire en números yo creo que en un periodo de tiempo relativamente corto más o menos quiero recordar creo que lo tengo puesto en el artículo de 7 a 1 fue la reducción de los paneles yo lo veo una opción que hay que tirar de ella sin buena duda yo creo que que la generación digamos distribuida es fundamental en todo esto y en los países en desarrollo se tira de la generación distribuida no se intenta hacer generación concentrada sino intentar que la generación eléctrica se distribuye lo más posible y cuanto más cerca esté del consumidor mucho mejor la generación y el consumo pues si estaban juntos mucho mejor quiero decir todos juntos que puedan estar claro no vamos a poner una nuclear en casa tampoco si tenía si alguien tiene interés tengo por aquí los datos del quité la transparencia que la verdad es que fue el chocolate del loro porque para hacerlo más corto quité la transparencia del eso es pero bueno tiene que ver con lo que dice no sé por qué no me funciona aquí el ratón vamos a ver si se pongo aquí el teléfono no jolines ¿cómo se quita eso? ¿tú crees una...? bueno no, no, no no es el problema ese no, no bueno pues es que parece que es otro problema a ver aquí lo veo pero no veo lo que tengo aquí nada, nada da igual no, tengo los datos de los generadores de los generadores termonucleares de la sonda Voyager que interesa son inicialmente son tres que generaba cada uno de ellos cuando el combustible estaba bien generaban 150 vatios cada uno de ellos cada uno de los tres generadores que lleva la Voyager ahora está generando bastante menos más cosas yo estoy abierto a más preguntas me digo la próxima la próxima sesión de este es la que yo me escucho y me llevo en su parte que la tenía claro es la estrella invitada para los pacíficos y para los invitados y muchas gracias a todos a todos Gracias.